de la ciudad de Sao Paulo. En el aeropuerto ocurrió en el 2007 el accidente más grave de la aviación brasileña en el que murieron 199 personas cuando un avión de la aerolínea TAM se salió de la pista y se estrelló contra un almacén situado al otro lado de la carretera. Ahí tienen las imágenes.